¿Destruí nuestra relación? Ninguno hizo algo malo. Pero igual nos alejamos mucho. Solamente pasó. Cuando se acaba, se acabó. No hay refugio en las palabras. Es una herida que no sana. Te esperé. Llegué a sentir que me moría. Te esperé. Como la luna espera el día. Lo intenté. Pero continuó la vida. Te esperé. Pero el tiempo cerró la herida. Cuando te encuentras el amor. Olvidas todo lo vivido. Ya no te detiene el temor. De pronto nada se ha perdido. Aunque no tengas sentido. Te esperé. Llegué a sentir que me moría. Te esperé. Como la luna espera el día. Lo intenté. Pero continuó la vida. Te esperé. Pero el tiempo cerró la herida. Quiero... Que me compartas todo. Todo. Tus alegrías, tristezas, dicha y dolor. Así que... No te escondas si estás triste. Asegúrate de guardarme algo. Si no te apoyas en mí... Me siento sola. Te esperé. Te esperé. Llegué a sentir que me moría. Te esperé. Como la luna espera el día. Lo intenté. Pero continuó la vida. Te esperé. Pero el tiempo cerró la herida. Donde sea que estés... Tienes mi apoyo. Incondicional y para siempre. Muchas gracias. Y sé que es tarde... Pero felicidades... Por tu boda. Muchas gracias.